Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay nada Donde vuelvo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar En un segundo? En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que volviera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de lujo Donde existen más Donde no hay nada Donde vuelvo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Un día te veré Tan solo estás durmiendo Yo lo sé Un día te veré Y no más despedidas Esta vez Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu pecho Sé que lloraré Me mirarás Y reirás Y me dirás No muerte ya No muerte ya Es tan difícil Es tan difícil Comprender Que ya no estás Y resignarse Al aceptar La realidad Me encantaría Que fuera un sueño Y despertar Pero es mucho Pero es mucho pedir No hay vuelta atrás Tú dejaste un sueño Ya sigo aquí Y no más despedida Y no más despedidas Y ya comprendí Un día te veré Tan solo estás durmiendo Yo lo sé Yo lo sé Un día te veré Y no más despedida Y no más despedidas Esta vez Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello Sé que lloraré Me mirarás Y me irás Y me dirás No muerte ya No muerte ya Cada sitio Me acuerdas tú Cada momento Me hace falta Tu opinión Tu oración Nunca pensé Que extrañaría Todas tus manías Y tu voz Que siempre Me alentó Me alentó En Jesús encontré Consolación Y Él me prometió Un día te veré Pero el sol está subiendo Yo lo sé Tan solo duerme Un día te veré Y no más despedida Esta vez Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello Sé que lloraré Me mirarás Y reirás Y me dirás No muerte ya Un día te veré Un día te veré Y al sol está subiendo Yo lo sé Un día te veré Un día te veré Y no más despedida Y no más despedida Esta vez Esta vez No muerte ya Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello Lloraré Me mirarás Y reirás Y me dirás No muerte ya Reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello Lloraré Lloraré Me mirarás Y reirás Y me dirás No muerte ya